Nos vamos hasta Guerrero, en donde policías estatales impidieron que maestros del desmadre de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación se llevaran cuatro autobuses que habían tomado sobre la carretera del Sol en Chilpancingo. Fueron más de 25 profesores quienes intentaron retener los autobuses de líneas comerciales y supuestamente vendrían a la Ciudad de México a recibir respuesta del pliego petitorio de las demandas que entregaron en marzo pasado, esto ahí ante la Secretaría de Educación Pública.